Sería bueno que la justicia electoral, no sé si es la Cámara Electoral, la justicia electoral, después lo vamos a averiguar bien, muestre ese papelito. Y por último, obviamente, si ese dinero no salió de los aportantes, ¿de dónde salió ese dinero? Sobre todo de los aportantes que vimos que vivían en casas muy humildes, en barrios muy carenciados y que claramente no salía de sus propias arcas, ¿no? Exactamente. ¿Ya está Axel Kicillof con nosotros? Axel, ¿cómo impacta todo esto en la política? No, me parece que es un escándalo inmenso. Es un escándalo inmenso porque tiene varios condimentos, más allá de que muchas veces se ha hablado de aporte de campaña. Primer condimento, es una investigación donde encuentra muchísimos testimonios de gente que dice, yo no aporté. Muchísimos. Muchos de ellos, otros no, se animan a decirlo incluso televisivamente. Esto es nuevo. Que venga uno y diga, yo no aporté. Sobre todo siendo una persona que entra dentro de los registros de los programas sociales, Stanley, Vidal. Es decir que, de algún lado, tomaron esos nombres, los afiliaron al PRO, los hicieron pasar por aportantes, computando montos pequeños que sean verosímiles con su estado de finanzas. Pero en realidad, todos decían, yo no puedo aportar y no quería y no lo hice. Segundo tema, que lo hace un escándalo muy grave, el hecho de todos los candidatos de Cambiemos, de Cambiemos, de la misma fuerza política, que dicen, yo figuro como aportante, pero no aporté nunca. Es decir, estafaron a sus propios, o usaron para una estafa, lavado o lo que sea, a sus propios candidatos, sin avisarles evidentemente, o habiéndoles avisado y roto un acuerdo de algún tipo. Tercero, ahí veíamos los números de la campaña. 10 millones, unidad ciudadana, 80 millones, Cambiemos, todo en efectivo, con montones de aportantes. Fue una campaña multimillonaria donde aparecen aportantes que no eran. ¿De dónde salió esa plata? Es mucha plata. Y hoy pareciera que el gobierno, como un par de veces lo trató de hacer, trata de salir de un escándalo con otro peor. Porque ahora, como estuve leyendo, la nueva ley de financiamiento, que teóricamente obligaba a bancarizar, unos que se han mandado un delito que todavía no explican, probablemente, dicen, lo queremos arreglar obligando a hacer algo que pudimos hacer, pero no quisimos hacer, para cometer ese delito, si es que lo fue. Entonces, la verdad que es escandaloso, pero permitiría, y esto es lo otro, aportes de empresas. Es decir, que si estos son fondos negros de empresas, que se los habrán dado para que haga algo el gobierno. Entonces, ¿ahora qué quieren? ¿Blanquear eso como una forma nueva de aportar? Todas estas respuestas las tienen que dar. Y página aparte, el escándalo de haberlo tapado en los más grandes medios de comunicación, oficialistas, de haberlo tapado el propio gobierno durante un montón de tiempo, y hoy, con este paso de comedia, María Eugenia Vidal tirando a la parrilla, por decir así, a uno de sus funcionarios, a un día de asumir. Yo no sé qué responsabilidades tiene, pero ni Vidal ni Macri se están haciendo responsables de esto. Estamos hablando de mucha plata, estamos hablando de un método sistemático, no estamos hablando de un caso u otro caso. ¿Podría no saber? No, mi opinión es que... Porque estoy en esa duda permanente. No, yo por las características que tiene, los montos que son, lo dudo. Son montos muy grandes, que no los puso ni esa gente, entonces, si no los puso esa gente, ¿quién los puso? Y que el candidato no sabe que hay fondos provenientes de tal... capaz no exactamente de dónde, lo ignoro. La verdad, yo tampoco tendrá que investigarlo la justicia. Pero, cuando ya estás hablando de que pusieron a los intendentes, a los concejales, a los consejeros escolares, involucrándolos en una maniobra, y bueno, ya no sé qué es peor. Si Vidal lo sabe o si no lo sabe. Pues estaba poniendo a una persona que después iba a ser intendente de su propia fuerza, como si fuera aportante, que no lo es. Y todos esos que admiten, o que dijeron que no aportaron y son de la propia fuerza, ¿qué te parece que están haciendo ahí? ¿Que se están abriendo, que están...? No, yo creo que un poco le está pasando a este experimento, experimento de un empresario que, bueno, que trata al público como si fuera, a veces, un patrón de estancia. Lo patroniza, digamos, le habla como si fuera, los que lo escucharon hoy en la conferencia de prensa, le habla como si tuviera nueve años el argentino medio que lo está escuchando, por el calibre y la superficialidad de las cosas que dice. Parecía hoy en la conferencia de prensa que se tomó la máquina del tiempo y volvió al principio de su gobierno a decir la misma cosa que viene diciendo siempre. Pero pasaron 31 meses donde no tuvo ningún resultado y realmente tuvo una corrida extraordinariamente peligrosa. Yo lo que veo es que el gobierno no da una respuesta a esto como no da una respuesta a nada.